Yo, 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 yo grabo mis letras, yo, yo tengo una meta, yo, yo, yo canto ritmo, yo, yo tengo mi orquesta, yo vivo destinado, yo, yo vivo como poeta, hey, como poeta, yo soy cafetero, yo soy motero, yo soy un estudio, en mi estudio, yo soy el que manda al diablo al infierno, yo soy una ventaja en la luz, yo soy el pasado, presente y futuro, en este mundo alegre, cómodo, medio embustero, yo soy su coraje, su paso, yo soy el que ella viene conmigo, con mi corazón, el tiempo, la hora llega a tu mente, soy yo un artista solitario demente, soy yo un artista solitario demente, Yo voy pa' allá, yo voy pa' acá, yo soy un hombre medio loco por sobrevivir, en el que yo soy leal, mentir no ocupo separarlo, en un mundo indicado por la fe, Oye, yo soy el cielo, yo soy la verdad de la verdad de todos los cielos, uso este cuerpo, esta neurona, yo soy el mejor, hermoso, maravilloso descenso, yo soy, yo soy de ella, yo, yo, yo soy un deseo, yo, yo grabo mis letras, yo, yo tengo una meta, yo, yo canto ritmo, yo, yo tengo mi orquesta, yo, yo vivo destinado, Yo vivo como poeta, ey, yo vivo como poeta, yo, yo, yo veo luces extraterrestres, no hay miedo, mi alma ya viajó, va a viajar afortunadamente, yo ya no vivo como vivía, vivía como yo vivo, yo con mi flow, flow, yo con mis temas, yo, yo, yo con mi canción, Yo soy el chango manobrado, en este mundo de evolución, mi mente recupera archivos reales, yo soy paranormal, un normal, yo, yo vivo con los alienígenas estrales, vida afuera, del globo, espeluznante, artísticamente un hombre, yo, yo soy el youtube music, Que se expande, yo soy el cine, yo soy la película, yo soy el escritor, yo soy yo, como te explica, atrás de todo, atrás de la verdad, yo soy una mina, ey, yo vengo de la mina, yo, yo, yo grabo mis letras, Yo, yo tengo una meta, yo, yo, yo canto rima, yo, yo tengo mi orquesta, yo, yo tengo mi orquesta, yo, yo tengo mi orquesta.